Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer, o antes de ayer en realidad, el día domingo, subí un video hablando de un rumor que había sobre Zach Lavin que podría llegar a Los Ángeles Lakers. La verdad que fue un video bastante visto y tuvo muchos comentarios, y los comentarios, muchos de ellos eran del tenor de, bueno, no necesitamos a Lavin, no queremos a Lavin. Otros decían, sí queremos a Lavin. Otros decían, estamos dando mucho. Otros decían, estamos dando poco. Hubo comentarios de todo tipo, pero un comentario que se repitió muchísimo era, el no necesitamos a Lavin, y acto seguido, lo que necesitamos es un pivot. Hubo varios comentarios de esos realmente, vi unos cuantos, y esos comentarios además tenían respuestas y tenían muchos likes. Entonces, se me ocurrió hacer posibles y probables, realistas, digamos, traspasos o incorporaciones que pueda hacer Lakers por pivot que pueda haber dentro de la NBA, digamos, que puedan llegar a llegar a los Lakers para la redundancia de forma realista, digamos. Entonces, bueno, comencemos antes que nada, teniendo en cuenta cuáles son los valores salariales que tiene Lakers. Se los voy a dejar por aquí al costado. Antes que nada, obviamente vamos a descartar a LeBron y a Anthony Davis. Ni siquiera los pongo porque sabemos que son totalmente intraspasables. Así que bueno, lo que nos queda básicamente es Dennis Schroeder, Caldwell Pope, ganan 15,5 y poquito más de 12 millones respectivamente. Harrell, que gana 9,2, tiene opción de jugador en el segundo año. Seguramente la va a rechazar, es lo más probable. Así que bueno, estamos hablando en el caso de Schroeder y Harrell de jugadores con un año solamente de contrato. Esto hace que su valor en el mercado baje un poco. Y yo igualmente en ambos casos no creo que Lakers tampoco esté dispuesto a traspasar a ninguno de estos dos jugadores. Tampoco a Caldwell Pope, claramente. Tenemos a Wesley Matthews. Matthews cobra 3,6 millones. Es poquito realmente lo que cobra para lo muy bien que está rindiendo hasta ahora. Kuzma, que cobra 3,56 también, similar a Matthews. Lo puso en rojo a Kuzma porque Kuzma renovó contrato por varios años más. Lo que hace que el valor de traspaso de Kuzma no sea de 3,56 millones, sino que es un poquito más alto, alrededor de los 10 millones por allí. Esto es importante tener en cuenta porque si uno quiere traspasar a Kuzma por un jugador que cobre 8 o 9 millones, por ejemplo, puede. ¿Se entiende? En este sentido, está bien que los Lakers lo hayan renovado ahora, digamos, porque en un eventual traspaso esto favorece bastante. Aunque bueno, yo tampoco estoy muy seguro que los Lakers quieran traspasar a Caldwell. Kuzma, tenemos a Alex Caruso, que cobra 2,75 millones. Caruso también tiene un solo año de contrato. Tenemos a Gasol, tenemos a McKinney, Dudley, Marquise Morris, Quinn Cook y Horton Tucker. A ver, de los jugadores que les nombré, yo creo que los más traspasables, entre comillas, por Lakers, digamos, o que Lakers estaría más dispuesto a traspasar, claramente son McKinney y Quinn Cook, ellos puestos con algún pick de primera o un par de segundas rondas. Eso creo yo sería lo más traspasable que tiene ahora mismo Lakers y que yo creo que Pelinka está dispuesto a traspasar. Yo no creo que Caruso sea traspasado, no creo que Horton Tucker sea traspasado, salvo que venga, no sé, que pueda llegar a ser un traspaso por un, no sé, un Bradley Bill, pongamos por caso, o un jugador de esas características. Ahí sí, yo creo que Lakers, bueno, traspasaría lo que tiene a disposición por conseguir un jugador así. Pero estamos hablando de que sería un pivot como para sumar algunos minutos, como para tapar algunos baches que puede llegar a tener Lakers ahora mismo, no de alguien, digamos, que sea tan preponderante como para traspasar mucho futuro por él. Lo que sí, también hubo un par de comentarios que decían, bueno, hay que traspasar por alguno de los de Cleveland, ya que Cleveland tiene tantos pivots. Primer lugar, a McGee se lo traspasamos nosotros a Cleveland, o sea, no podemos traspasarlo de vuelta a nuestro equipo. Segunda cuestión, Jarrett Talent es muy joven. Si los Cleveland Cavaliers dieron una primera ronda por él, es porque lo quieren y no lo van a traspasar. Tercera cuestión, Dramon cobra 28 millones al año. Si ustedes ven los salarios que tenemos, imposible completamente, salvo que demos una locura a Schroeder más Kuzma más algo más. Sería demencial un traspaso así por Dramon al que le queda un solo año de contrato y claramente no vale esos millones, esos 28 millones que cobra, por más que es muy bueno, eso está claro. Dramon es buenísimo, a mí me encanta. Tampoco creo que sea un jugador de las características que necesita Lakers, porque Lakers necesita algo más defensivo, me parece a mí. Pero bueno, quería hacer ese asterisco, digamos, en el sentido de que los traspasos con Cleveland están descartados realmente. Hablemos entonces un poquito de lo que se han repartido los minutos hasta ahora. Davis promedia alrededor de 32 minutos por partido, Harrell promedia 24 minutos por partido y Marc Gasol promedia 20 minutos por partido. Está claro que Davis está jugando relativamente pocos minutos. Estos minutos en playoff claramente van a subir muchísimo y va a hacer que esa rotación, digamos, de tres hombres para el puesto de pivot sea aún más bajo. Si ustedes recuerdan los playoff del año pasado, Davis jugó como cinco gran parte de los partidos, digamos, sobre todo de los partidos importantes. Davis fue el pivot durante gran lapso de cada uno de los encuentros. Entonces, esto hace que la rotación de internos de Lakers también se achique un poco más aún. Teniendo a Harrell además, que es un jugador que es claramente un 5, un 5 de características explosivas y anotadoras, si se quiere defensivamente, Harrell no es su fuerte. Y teniendo a Marc Gasol también, es como que, no sé, no sé qué tanta importancia podrá tener un eventual pivot que pueda llegar a Lakers a traer. Por eso yo no estoy tan seguro que Lakers necesite un pivot. Pero bueno, ya que ustedes, muchos de ustedes al menos creen que sí, se me ocurrió hacer un listado y bueno, decir nombres, digamos, que pueden llegar a calzar en este sentido. Antes que nada, antes de iniciar con los nombres, también hablar un poquito de lo que fueron los playoff del año pasado, ya que estábamos mencionando que Davis jugó mucho tiempo de pivot nato, digamos. En los playoff Lakers jugaron 21 partidos. De esos 21 partidos, Howard jugó 18 y McGee jugó 14, porque hubo partidos en los que incluso ni siquiera fue necesario, digamos, incorporarlo al partido, a estos jugadores. Hay que tener en cuenta, además, que en esos partidos que jugaron, Howard promedió 15,7 minutos y McGee promedió 9,6. Teniendo en cuenta que la suma de estos dos da alrededor de 25 y que Harrell está jugando 24 minutos por partido ahora mismo y que yo creo que en playoff incluso podría jugar un poquito más, a mí no me dan mucho los números, sinceramente, para que un eventual pivot que llegue a Lakers pueda llegar a tener demasiado, continuado demasiados minutos. Aunque bueno, en alguno de los nombres que hice en la lista, digamos, hay jugadores que son bastante baratos y que podrían llegar a dar una mano como la dio Howard el año pasado. Dicho esto, no entiendo por qué Lakers dejó ir a Howard, porque por momentos fue relativamente importante en playoff también y por el mínimo, digamos, me parece raro que lo hayan dejado ir totalmente gratis. Así que bueno, sin más preámbulos, digamos, comencemos con la lista de jugadores que pueden llegar a Lakers, de pivots en realidad que pueden llegar a Lakers. No sin antes, obviamente, pedirles el like, la suscripción, si el video al final del mismo les gustó, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón. Y comencemos con un jugador que es agente libre, que es Dwayne Dedmon, ex jugador de los Kings, ex jugador de Atlanta también. Tuvo unos muy buenos años en Atlanta hace un par de años, luego su nivel cayó bastante, su salario subió y su nivel cayó bastante realmente. Es un defensor correcto, digamos, no es el mejor defensor de la historia ni nada por el estilo. Es un defensor normal, digamos, de pivots. Pero bueno, es verdad que tiene tiro, anotando es bastante decente, rebotea normal también, digamos. Es un jugador bastante completo y que llegaría completamente gratis y seguramente por el salario mínimo. Creo que podría ser una incorporación más o menos decente, digamos, para Lakers de cara a lo que queda de temporada. Y como les digo, si viene gratis y si viene por poco dinero, no estaría nada mal probarlo un poco a ver qué tal funciona. Y si no funciona, ya está, no perdiste demasiado, digamos, porque no diste nada y el jugador llega por muy poca plata. Vamos con otro entonces. Jugador este sí de características más similares, quizás a lo que es Howard, que es Narlene Snowell. Narlene Snowell está jugando ahora mismo en los New York Knicks, pero no tiene demasiada... A ver, continuidad tiene. Lo que no tiene son demasiados minutos. En los Knicks está jugando apenas 15 minutos, perdón, por partido. No es un mal número para él. Creo que en Lakers probablemente jugaría aún menos. Probablemente jugaría entre 10 y 12 quizás si llegara a estar y si el técnico lo ve como un jugador que puede rendir allí. Pero igualmente, a ver, es un jugador que puede dar unos minutos y que claramente jugar ahora mismo en los Lakers hace mucha más ilusión que jugar en New York Knicks. Que están muy bien los Knicks, la verdad, que están haciendo una buena temporada, pero claramente el Lakers es un equipo candidatazo al anillo. Quizás el candidato número uno, al menos del oeste. Ahora con los Nets veremos cómo se da la cuestión. Pero en el oeste seguro que el Lakers es el número uno y Clippers probablemente el dos. Entonces, yo creo que a Noel le haría mucha gracia jugar en Lakers. Hay que tener en cuenta que Noel es de Clutch Sport también, asociación o grupo de representantes de LeBron James y compañía. Entonces, también es un valor añadido más al jugador, digamos. Y bueno, Noel cobra 5 millones al año. Así que podría llegar a Lakers en un traspaso normal y relativamente barato, digamos. Como les dije, Lakers tiene a un McKinney y a un Quinn Cook que entre los dos suman alrededor de 3 millones y medio. Capaz que con algún pique, alguna cosita más, se puede hacer el traspaso. Y a Knicks le puede venir bien también. Porque si los Lakers le dan, por ejemplo, un par de segundas rondas, ¿por qué no? ¿Por qué los Knicks dirían que no? Si los Knicks lo que están haciendo es recontroler el futuro. Y no es que él, además, no es que está teniendo grandes minutos ni destacadas actuaciones. Está jugando correctamente, la verdad. Pero bueno, no creo que sea un jugador intransferible para ellos. Otro que me gusta bastante y que cobra, además, lo mismo alrededor de 5 millones es Ed Davis, el jugador que está ahora mismo en los Minnesota Timberwolves. Davis es un jugador que defensivamente no es tan bueno como en Ernest Noel, pero sí que es un muy buen protector del aro y sí que es un muy buen reboteador. Quizás en la defensa de posteo, digamos, es un poquito mejor Noel, pero reboteando realmente, Davis es una máquina, realmente no deja un rebote suelto. Y en este sentido también le podría venir bastante bien al Lakers por momentos de partido. Creo que es un jugador interesante, ha tenido buenos momentos, ha tenido buenos minutos en Brooklyn, estuvo muy bien hace un tiempo. Ahora mismo, Wolves no lo usa demasiado. Entonces creo que es un jugador también que llegaría bastante, bastante barato a los Angeles Lakers. No costaría demasiado. Creo que Minnesota también es un equipo que está en reconstrucción, así que un par de segundas rondas o una segunda ronda incluso ya estaría más o menos todo hecho por Ed Davis. Vamos con otro entonces, es que este sí tiene más minutos, que es Villombo, el jugador de los Hornets. Es un correcto defensor, buen defensor, muy atlético, muy reboteador también, al igual que Davis, pero un poco más completo que Davis, porque bueno, en ataque, digamos, tiene algunas otras variantes. Y en defensa es un jugador bastante, bastante fuerte también. En la defensa del poste, digamos, de poste bajo se hace bastante fuerte. Es un jugador que cobra apenas 3,5 millones, pero como les dije, está teniendo unos cuantos minutos en Hornets y está teniendo buenos minutos y además Charlotte Hornets está bastante bien. De momento al menos está bastante bien. Si pasan las semanas y Hornets se cae, digamos, y las aspiraciones de entrar a playoff de Hornets también se caen junto con las derrotas que vayan llegando, digamos, creo que podría ser una opción bastante real. De lo contrario, está complicado, salvo que el Lakers dé algún pick de primera ronda, el de 2027 capaz, pero no tendría demasiado sentido por un jugador que además le queda un solo año de contrato y que tampoco te va a cambiar la ecuación de gran manera, digamos. Otro jugador que me gusta mucho y que cobra 5 millones también es el de Sacramento Kings, Rajan Holmes. Holmes es un jugador que es un buen defensor, no es su principal característica ser defensor, no es un defensor brillante, no es un defensor increíble, pero defiende decentemente, defiende bastante bien, se podría decir. Pero es un jugador de las características quizás de Harrell un poco, con menos ataque y con un poquito más de defensa. Es un jugador que pone muchas ganas, es un jugador que es muy atlético, muy anotador, rebotea muy bien también. Entonces, en este sentido, creo que Holmes sería una adquisición bastante interesante, pero al igual que el caso anterior, Holmes ahora mismo está teniendo 29 minutos por partido en Sacramento Kings. Entonces, yo creo que está complicado para sacárselo a los Kings ahora mismo. Holmes está promediando 14 puntos y 7,5 rebotes. Ustedes vean, son muy buenos números realmente para él en un equipo que la verdad es que no está demasiado bien. Lo que pasa con los Kings, a diferencia de Charlotte, es que los Kings, para empezar, están en el oeste, que es una conferencia más difícil. Y para seguir, los Kings no arrancaron bien la temporada. La verdad es que están bastante, bastante mal. Y es probable que de aquí a un mes, los Kings no estén con demasiadas aspiraciones de entrar al playoff ya. Entonces, en este sentido, Holmes, que le queda solo un año de contrato, se antoja bastante más probable, digamos. Y yo creo que por poquita cosa, por algunas segundas rondas o algo así, se podría llegar a hacer un traspaso por él. Y creo que Holmes podría añadir bastante, digamos, a este equipo de Los Ángeles Lakers también. Aunque, bueno, como les dije anteriormente, tiene unas características bastante, bastante parecidas a lo que son, a lo que es, más bien, Monser Harrell. Y bueno, me quedan un par que son menos probables porque son más caros y acá sí habría que dar bastante. El primero es Balanciunas. Es muy poco probable realmente. Pero bueno, Memphis Grizzlies arrancó la temporada mal, pero se acomodó luego y ahora está realmente bastante bien. Ha ganado sus últimos partidos. Esto hace que un eventual traspaso con Grizzlies sea bastante más complicado. Entonces, habría que esperar cómo se desarrolla la temporada para ver si Grizzlies podría llegar a pensárselo. Balanciunas sí que es un muy buen defensor. Es un jugador, además, que promedia 14 puntos por partido. Promedia 10,4 rebotes. Es un jugador súper completo realmente y sería un pivot muy, muy bueno para Lakers. Sería un pivot de las características quizás de Marc Gasol, probablemente, pero un Marc Gasol con algunos años menos. Marc Gasol no lo ha hecho del todo mal hasta ahora realmente a mi gusto, pero yo creo que en defensa uno se nota que tiene ya una edad que no le da el cuerpo, no le da el físico para desplazarse como él lo sabía hacer hace unos años. En ataques sí es verdad que Marc Gasol te da muchísimo porque es un jugador súper inteligente. Balanciunas podría ser un poco de eso. Podría ser una especie de Marc Gasol pero con unos años menos. Y el último que se me ocurre, que realmente este sí podría ser un jugador de élite, digamos, y que sí podría ser un jugador que para los Lakers sería increíble y que haría un tándem espectacular con Anthony Davis, es ni más ni menos que Miles Turner, el jugador de Indiana Pacers. Además es un jugador muy joven, es un jugador que tiene muchos años de NBA por delante, tiene muchos años de contrato también restantes. Pero bueno, ya que se habla que Indiana Pacers siempre lo tiene allí en el grupo de traspasables, se habló que lo iba a traspasar a Boston Celtics y al final no se dio el traspaso hace unos meses por Hayward, no sé si ustedes recuerdan. Pero al final no se dio y se lo quedaron. Y bueno, la verdad es que cuando Turner juega tiene muy buenos minutos siempre, tiene muy buenos números siempre. Pero también es cierto que Indiana tiene a Sabonis allí y Sabonis juega gran parte de los partidos de 5, de pivote. Entonces tiene una acumulación allí de talento Indiana y que hace que ellos quisieran buscar variantes en otros lugares, digamos, a costa de, bueno, traspasar a un jugador con mucho futuro y muy joven aún como es Miles Turner. Turner tiene todavía 3 años de contrato. Turner es además un tirador bastante decente, tira bien desde triple, incluso tira decente si se quiere para hacer un pivot, tira normal. Y bueno, tiene tiro de media distancia también muy bueno, ofensivamente no es su característica principal, pero se revuelve, digamos, como para anotar bien. Lo que tiene Turner es que es un defensor de élite, o sea, pivot defensor mejor que Miles Turner. En la NBA no hay demasiados, quizás Gobert, bueno, Anthony Davis y se te acaban, o sea, en bid probablemente y para de contar, porque no hay demasiados más. Está realmente defensivamente Turner es muy 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 top, o sea, y si lo que quieren ustedes es un, los fanáticos de Lakers, digamos, que están a la espera de que llegue algún pivot, digamos, con características defensivas, no hay mejor que este. ¿Cuál es el problema en esto? Que bueno, que Lakers tendría que dar bastante por él, porque barato no va a ser Turner. Para empezar, se dice, y se dice hace un tiempo ya, siempre se dijo desde hace un año más o menos, cuando se ha hablado siempre de traspasos, que a Indiana le gusta mucho Kyle Kuzma. Entonces, en este sentido, Kuzma se cae de maduro que Kuzma va a ser parte de la operación por Turner. ¿Vale la pena? Bueno, eso quedará en el pensamiento de cada uno. Bueno, yo creo que ahora mismo, como está planteado el equipo de Lakers, no vale demasiado la pena, sinceramente. Pero si realmente, reitero, a ustedes les parece que a Lakers les falta un pivot defensor y de futuro. Lakers, Turner es joven, Turner tiene contrato por varios años más, y Turner, bueno, haría una muy buena dupla con Anthony Davis. Y como les dije anteriormente, muchos mejores pivot defensores que Turner no hay. Y al lado de Anthony Davis se va a potenciar aún más. Entonces, bueno, quedará en Lakers y quedará, bueno, en el pensamiento de ustedes, digamos, si es que ustedes darían a Kuzma por él. Pero bueno, no va a ser solo Kuzma además, seguramente sea Kuzma y algo más. Quizás Kuzma y Harrell, ¿por qué no? Porque la verdad es que en este sentido ya cuadrarían más los salarios. Y bueno, la llegada de un pivot de características defensivas tiene que hacer que ya sea Harrell o ya sea Marc Gasol se vayan del equipo, porque no puedes tener tres pivots, digamos, en un plantel. Te queda un plantel súper desequilibrado, teniendo en cuenta además que Davis juega de pivots un montón también. Entonces, en este sentido, yo creo que sí. Que si ustedes quieren un pivot defensivo, bueno, traspasar a Turner por Harrell y Kuzma no me parece una mala opción. La verdad, me parece una opción bastante normal, bastante decente y me parece una opción que podría llegar a ser lógica y beneficiar a ambos equipos. Reitero, si lo que Lakers busca y lo que Vogel ve es que nos falta defensa en la pintura. Así que bueno, hasta aquí el video de posibles traspasos para buscar un pivot, digamos, para Los Ángeles Lakers. Ya que ustedes lo mencionaron y lo pidieron un poco, aquí les dejo el video. Espero que les haya gustado. Si a ustedes se les ocurre algún otro nombre, les agradezco, me lo dejen en los comentarios y lo charlamos un poquito. Les digo por qué sí, por qué no, por qué podría ser, por qué no. Yo realmente lo que hice fue tomar todos los pivots de la NBA, todos, en un listado Excel, digamos, y fui viendo cuál podría ser salarialmente y realistamente, digamos, porque bueno, no puede ir por Goberto, puede ir por Shockit, pero obviamente es imposible. Entonces, fui viendo, digamos, uno a uno y los que me parecieron que podrían llegar a tener alguna que otra chance de llegar a Lakers fueron estos que les mencioné. Así que bueno, como siempre al final del video, si les gustó el mismo, se agradece el like, se agradece la suscripción, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón. Les agradezco también a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!